¿Qué pasa fiera? Yo soy Tansu Fitness y hoy os traigo la segunda parte de los errores que tienes que evitar en volumen. Vamos con ello. El primero de todos es no descansar correctamente, ¿vale? Como siempre, tú sabes que en el gimnasio lo que haces es romper las fibras. Pero ¿cuándo vas a ganar músculo? ¿Cuándo se van a reparar esas fibras? Cuando duermes, ¿vale? Cuando tú estás durmiendo, cuando estás descansando, es cuando tus fibras musculares se van a reparar, van a reparar esos tejidos y vas a ganar masa muscular. No ganas la masa muscular en el gimnasio, en el gimnasio rompes las fibras, ¿vale? Entonces, si tú no descansas bien y estás en un proceso de ganancia de masa muscular, si no duermes, lo que tienes que dormir, 6 a 8 horas, no va a ser lo más óptimo que sea. Porque recuerda que esto tiene tres patas. Alimentación, entrenamiento y descanso son los tres fundamentos para ganar masa muscular y para hacer bien un viaje fitness. Entonces, si fallas en alguno de estos tres pilares, olvídate, no va a ser tan óptimo como podría ser. Entonces, descansa correctamente y déjate de movidas. Acuéstate temprano, duerme bien y descansa correctamente si quieres ganar masa muscular. Punto número 2, no controlar el progreso. No estás controlando tu progreso. No sabes si el mes de este mes al anterior has ganado algo de músculo, has ganado algo de peso, has ganado algo de grasa, has progresado en tus cargas. No lo sabes, no apuntas las cosas. Tienes que apuntar las cosas, ¿vale? Entonces, indicadores de progreso. Tienes que tener muy claros tus indicadores de progreso. El peso no es un indicador muy fiable ya que varía muchísimo, pero bueno, no está mal que te peses una vez cada dos semanas, una vez a la semana para ver si has ganado peso, si no. Aunque ya te digo que no es muy fiable ya que el peso aumenta, ganes músculo o ganes grasa. Entonces, no es muy fiable. Tienes que centrarte más en el porcentaje de grasa, ver tu porcentaje de grasa, ver si todavía haciendo el volumen se te ven los abdominales, si no, si te has tapado, si no. Pierdes miedo a taparte en volumen porque ya te digo que en volumen también vas a ganar grasa. Ahora, la cosa es optimizar la ganancia de músculo y no la ganancia de grasa. Pero algo de grasa vas a ganar, así que no tengas miedo a que desaparezcan un poco los abdominales. Hazte fotos, hazte fotos para comparar a tu yo de hace dos semanas a tu yo de hoy. Entonces, si no te haces fotos, es muy complicado también ver el progreso. Y además que luego tener todo el progreso tuyo es muy bonito. Y tener cuando empezaste a tener cuando estás ahora es algo que me mola mucho y es muy bonito. Luego en el tema de los pesos, igual para hacer la sobrecarga progresiva, como te dije en el vídeo anterior, necesitas apuntar los pesos que estás tirando porque no te vas a acordar de todos los pesos de todas las semanas. Tienes que apuntarlo, llévate una libreta, apunta las cosas, apunta los pesos para poder sobrecargar. Otro fallo es empezar un volumen con ya bastante porcentaje de grasa, con un porcentaje alto de grasa. Entonces, tienes que intentar empezar un volumen con el porcentaje más bajo de grasa que puedas, ¿vale? Porque es ahí cuando realmente vas a favorecer esa ganancia de masa muscular y realmente va a ser mejor. Y va a ser mejor, pero también a nivel tuyo mental, ¿vale? Si tú empiezas con un porcentaje de grasa bajo, vas a ir viendo que vas ganando peso poco a poco, vas a ir viendo cómo, pues si lo haces bien, no te vas a tapar demasiado, ¿vale? Entonces, es mucho mejor, ¿vale? Que si lo empiezas con un porcentaje alto de grasa y aparte que tiene más beneficios empezarlo con un porcentaje bajo de grasa que no con uno alto. Entonces, si tienes grasa, si estás en sobrepeso, intenta primero perder esa grasa, lógicamente añadiendo un entrenamiento de fuerza, para también, si estás iniciándote, pues tener un proceso de recomposición corporal y luego cuando ya tengas un porcentaje de grasa bajo, pues empieza un volumen. Poco a poco, progresivamente, para ir ganando masa muscular óptimamente. Siguiente punto, no ser constante, ¿vale? Si no eres constante cuando tú estás haciendo un proceso de ganancia de masa muscular, tanto este como de adelgazamiento o pérdida de grasa, y te agobias porque llevas ya varias semanas y no ves resultados, sobre todo en el proceso de volumen, ya que es un proceso más complicado, si no eres constante en este, pues olvídate, ¿vale? Tienes que ser constante en tu proceso de ganancia de masa muscular para poder ver cambios a largo plazo. Poco más, evita estos errores si quieres ganar masa muscular de manera óptima y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.